Le damos al toro Ay, dale pa' llamar nigga Make it noise en los botoncitos La calle no es una broma El que menos tú piensas te traiciona Hay que tener cuidado con los poligomas Que si te echan el guante no te perdonan La calle no es una broma El que menos tú piensas te traiciona Hay que tener cuidado con los poligomas Que si te echan el guante no te perdonan La calle es una selva de cemento, como dijo estos lagos Donde quiera te espera lo peor Cuidado con los menores que están fuera de control En alta con un bareto, bajo los efectos del alcohol Cuando se quita el sol, salen los criminales Pensando en dinero dispuesto a hacer todo tipo de males Se ponen las capuchas, amarran bien los pedales Por si tienen que correr de los agentes policiales Así son los chavales del barrio, no te sorprendas Uno venden droga, otro roban tiendas Todos tienen ganga y gente que lo defienda Así que estate tranquilito pa' que no te prendas ni aprendas Que la calle no es una broma Aquí toda la semana se muere alguna persona Imagínate si la cosa está cabrona Que ni el padre de la iglesia esa gente lo perdona La calle no es una broma El que menos tú piensas te traiciona Hay que tener cuidado con los poligomas Que si te echan el guante no te perdonan La calle no es una broma El que menos tú piensas te traiciona Hay que tener cuidado con los poligomas Que si te echan el guante no te perdonan Cuidado con los poligomas Andan dando vueltas por la zona Tienen ubicada a par de personas Socios ten cuidado con los poligomas Malditos poligomas No me dejan vivir tranquilo Todos los días preguntándome por el pupilo ¿Dónde está la pistola? Los machetes doble filo El blanco escama y la tana pa' pesar los kilos Siempre con sigilo pa' no llamar la atención Un verdadero tigre hace lo suyo a discreción Antes de ser rapero era ladrón De los que roban coches y por las noches hacía butrón En España no está el bron pero está Urcasitas Y en Madrid no hay retos, hay poblados chabolistas Pregúntale a un turista cuando viene de visita ¿Qué opina de la Plaza Mayor y los carteristas? En la placita con el chándalo, un brugal, un porrito Pa' subir la nota no hace falta más Tú sabes esto es zona criminal Si viene la patrulla con una piedra, pártela el cristal La calle no es una broma El que menos tú piensas te traiciona Hay que tener cuidado con los poligomas Que si te echan el guante no te perdonan La calle no es una broma El que menos tú piensas te traiciona Hay que tener cuidado con los poligomas Que si te echan el guante no te perdonan Dale pa' llamar nega Ay, ya tú sabes neta, el quinquillero neto de este lado Metiendo mano con to y brazo Ya en el ingeniero Dímelo Vin, el parla que lo que tú diste El pupi mentao, el parcero rojo capo El sicario Yuvel Mora, el papa que ha sido financiero He, 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 he 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 He, 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 he He, he, he He, 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 he He, 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 he